Bienvenidos a una nueva televisión de Buzz En un futuro muy lejano ... ... ... Ya hay que tener una tele ... ... Ya... soy mentiroso que... todo rato siento de... dudas que estoy curioso. Tengo... no tengo... no tengo peones. doy! Se va? Me, meụcoden... me harías un... Me harías el favor de darme el masaje. ¿Tienes que lograr para eso? Cállate ¡Ya! ¡Ya! ¡Me tocó jugar! ¿Ya volvemos a jugar? Sí, sí, tengo ¡Ah, síguete! ¡Cállate! Oye, ¿qué voy a echar? ¿Acaso tú no tienes que lograr? No Esta vez será... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me toca a mi hijo! ¡Cállate! ¡Ay, ya está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ehhh! ¡Ya! ¡Si no la toco! ¡Si no pasa ahora! ¡No la pasa! ¡Si no la pasa ahora! ¡Me va a tocar a mí! ¡No la pasa! ¿Estás viendo cómo es él? Creo que no la pasa ¡Ay! ¿Pero cómo? ¡Alto, alto, alto! ¡No, no! ¡Disparaste antes! ¡Pero por qué no! ¡No, no, no! ¡Pase para acá! ¡Pase para acá! ¡No, no, no, no! ¡Pase para acá! ¡Ah, ya! ¡Béjame esta la otra! ¡No, ya! ¡Pase para acá! ¡De verdad! ¡No! ¡Si hagas! ¡Pase para acá! 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 ¡Es ahora que tanala! ¡Pase! ¡Pase para acá! ¡Por Alcoza, Okay! ¡Mantedad! ¡Pase para acá! ¡Pase para acá! ¡ уд Мне. ¡Pase para acá! ¡Pase para acá! ¡Pase para allá! me toca ya, no lo hemos empezado ya, 4, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1 2, 2, 2 3, 2 voy a dejar de cortar, antes de no estarais contando era el mejor que 5 igual 3, 2, 2 me enreda con esta ahhh, pone 2 6 16 13 12 13 13 sigue contando las muertes 16 16 el auto dejame contar no 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 1, 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 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 6 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 18 18 19 18 19 19 19 19 20 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 21 21 20 20 24 20 Te la cuento por que se conducta, te quiero demostrarla a todos, y por que se cachatee, por que se apague apagando la luz? Bueno hasta aquí termina el video No, por que, esperte, yo se que algo... ¿De que empezamos a grabar? A las 8.10? Si Bueno, si, editamos, cortamos, esto no se agarran Que la magia de Jokube es... El hueá se va suicida ¿De que? Me voy a matar ¡Adiós! No me ponemos No me ponemos No me ponemos ¡Ahhh! Uy, eso fue prígido Yo quiero un flash, un poco de camasta y bailarías Que bacancito bailando Así que los que quieran hacer flash no en verdad, esa tira, me avisan y coorden a Malú Mejor eúnanse a la página de Facebook, que va a salir debatito de todo lo que veo ¡Hola! Soy Germán Así que únanse y armaremos un gran flash ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Hay que bailar? ¡Obviamente que sí! ¿Y simularía? Bueno, simularía que bailar, pero... Sí, porque como subiste y via la subida de... de allá abajo, no creo que bailes Bueno, bien tranquilo ya Pero que te estais muriendo que subiste 10 cuadras Vos no me estabas muriendo, weón, pero... Ya eran cerros, o sea, muy muy bien Bueno, eso... ¿Cuál para eso es cerros? Toda la vida... ¡Ey, tranquilo ya! Uy, mira, tengo un chacé en el huil de este mar Sí Ay, ya tendré que decir que no ¡Ah, no lo buscaste! Ah, viste ¡Ahora lo puedo! No, no me peguí pues ¡Ah, no me peguí! ¡Ah, un gigante, ¿qué? Ya, quédete ¡Micentación! ¡24, 24, 24! ¡Aaah! ¡Se fue barro! ¡Hay otra cosa que íbamos a ver! Encontré Bueno, el seba aquí encontré Bueno, el seba aquí encontré Lo tenía guardado Se me estaba en el chacé Se me perdieron Por lo tanto, nunca lo encontré ¿El seba lo encontré? ¿El seba? Esos son los que un amigo que a esta hora, a esta altura de los videos, lo hemos pelado un poquito Lo he pelado porque lo que pasa es que si no recuerdan, él era su mejor amigo y llegué yo y los separe Recordando el video anterior Y fue el problema porque nosotros los primeros que teníamos tenía un Super MP4 con cámara y podía ver que Si y al muy idiota se lo rogaron en una red esta Pero que no como un Super MP4 que tenía juegos, que tenía de todo, podíais ver anime Podíais ver anime hueon, podíais ver anime en la sala, osea hueon, como No, pero es que... No, pero es que... No, no, es que... Es que se podía leer todo pero en los celulares no se podía ver Bueno Yo traté de ver en mi celular la serie... ¿Qué serie? En... ¿Ulfenlighter? No ¿Gant? ¿De qué tratá? De una roca que lo usan de arma... Ah, habla de Saikano Sii... Ajá Aquí habla de... Y como tengo el capítulo ahí... Se me fue a la mierda ver que mi celular se iba a matar y se me cortaba la boca Para los que no saben que el anime de Saikano es muy genial que vean ¿Qué habla de Saikano? Así que... Después de esta pequeña interrupción tan grotesca aquí el lito Eh... Ay, ay, a la norte de nadie Ay, perdóname... Mira, pero ahora hueon, ya aquí es... Un monumento hueon Así que... No es tan grave como decir las cosas que tú ves Uhhh... A ver si de esa hueon Mira, todo ro a tomar fecha para la derecha Vaya a morir hueon Y yo la pasare ¡Estáis mal nervioso hueon! ¡Estéis mal nerviosos hueon! ¡Estáis mal nerviosos hueon! ¡Uuhhh! ¡Rima abajo! ¡Ahhh hueon! ¡Oh! ¡Ahhh hueon! Atiré Ya sigue hablando ¿De qué se estábamos hablando? Estábamos hablando de un anime 6K Y al final Gwen quedó solo en el mundo No, no quedó solo en el mundo No, no quedó solo Si, porque la loca hizo explotar todo el mundo El vivo no muere en la nieve Pero Gwen estaba todo en blanco y se quedó en el mundo paralelo No, pues se mató a todo y lo protejó a él Y... Y él nomás se volvió loco porque quien era el loco personal Sí, murió solito Tuvo que estar todos los días fa...fa... No me acuerdo a quien era el loco pero me acuerdo así ¡GUEVA, NIE ME ACUERDO! ¡GUEVA, NIE ME ACUERDO! ¡GUEVA, NIE ME ACUERDO! ¡GUEVA, NIE ME ACUERDO! Me acuerdo así la vena B Y la B ¿Y LA B? No, Gwen, porque yo te he pasado varios animes para que lo veas si nunca la has visto No, prefiero ver si la haces con la bolseta y nunca A TODO ESTO Rame, métela La descargas, la veo una vez y después se olvida A tu hijo ¿A tu hijo? ¿A tu hijo? ¿Por qué no me regalais a mi, Gwen? A TODO ESTO ¿Me grabaste mi serie? Que yo te pedí Tienes de corta cara Y jala, weah Hablemos de fuego, ya, hablemos de fuego No, no, viste, ya me estoy comiendo el tema ¿Qué crees? ¿Estás en serio, weah? A todos los que no saben, la serie se llama Mireini Hasta ahora Hasta ahora la Ay, del día Ay, mamá Ay, mamá No, no hay mamá Ya, eh Jejeje La cosa es que... Nooo, gracias Ya, la cosa es que... Es muy buena la serie, mucha sangre, mucha violencia Mira Me voy a seguir interrumpiendo Imagínese cuando revise Eh... Te estoy ganando, te estoy ganando como los hijos Jeje, bueno, en el momento no me estoy seguro de poder recordar Jejeje Eh... Uy, bien, salta, corre, eh, sí Eh, ¿qué estoy haciendo? Jejeje 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 ¿Cómo, cómo? Ya, wey, te... Ya, wey, te... Después ve el video, por no... Después voy a ver el video Ya, ya me tocó para mí Ya, 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 después te me tocó para mí Ya, ya, después te me tocó para mí Oye, ¿cómo se llamaba la... No, pero, ¿cómo se llama la...? Ah... Y la segunda parte, ¿cuándo va a salir? Uy, yo leí algo de que iba a salir la... Como algo, algo de la... De la niña ese... De la niña o la... Esa, que sale de ahí de la... ¡Ahhh! ¿Qué niña? El... No... No, 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 no ¿Qué niña? Me acuerdo ese que tenía de fondo de pantalla, también Con la de pelo naranja, porque le gustaba... Todo bien ¿Pero en el campo? ¿Hablas de...? Sí, ese anime también... No, 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 no... Yo no me acuerdo cómo era el nombre No sé qué nombre era el... Ah, el nombre es largo, sí Ay, si yo leí por allí a salir algo... Vamos a hacer una segunda temporada... ¿Orio...? 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 No, 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 nada... Oh, ninjas... No, ¿qué pasó? Eh, la mina... La... La... La serie... Y... ¡Y... ¡WUHU! Vamos cayendo... Yo no moriré... Yo no moriré... Yo no moriré... Y... Porque la bomba... Explota... Y van a... Matar... A aquella mía... No me mataron... Mira, weón, las chocaron y se murieron... Ya... 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 Ya bueno, pero... Háblanos de... ¿Cómo nos piensas otros matos? Oye, si hablamos a weón hace como... Tres partes atrás... Sí... ¿Por qué no hablaste ni una cuestión? Pues siempre me cambié el tema... Ya dije... Ah, ¿verdad que está hablando esa vez? Que hay algo de las pesadillas... Eh... No se me sigue un oso... ¿Es un oso? El Oaxirosa es el oso del mundo mágico... ¿Has visto? El mundo mágico es el asil... El mundo mágico... 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 Pero... El mundo mágico... Pero... Algo así... Yo tenía sueño raro... ¿Cómo que...? No pienso decirlo ahora... Porque... Oh, weón, te vas a jugar tú antes de que te corten el video... Claro... Siempre tengo que cortar el video ocultamente cuando estoy yo... Que extraño, ¿no? Que extraño, ¿no? A ver, vamos a jugar un chico muerto y cortarlo... ¡Ah! Uy... Él le tiene miedo a la araña... ¿Cómo sabe? Ay... Tiene que saberlo, tiene que saberlo todo... Y el avión por lo cual desperté a mí... Se ve una araña al lado mío... Y dije... Uy... Pero es que era el avión... Si ellos supieran mi historia... Pero uno no va a saberlo por qué le va a ser preguntado... Es muy tromado... Yo no tengo... Yo no tengo miedo... No tengo miedo... A lo alien... A lo alien... A lo alien... A LUI... A LUI que no venga a gastar, weón... Oye, ¿por qué siempre andamos pelando a LUI? El video nomás, es un video lámplica... Si, seguís, weón, lo bueno es que voy a decir los nombres... Te voy a decir todas las cosas niñas... ¡Di las puses! Yo veo que cuando edite el video no se va a notar... Ay, que maldose yo... Ajá... ¿Qué? Ehm... Con esta última muerte vamos a terminar este video... No, ahora si es la ultima muerte Así que como esta hablando de sueño, por favor dejenlo en los comentarios ¿Cuál es el mayor trauma de distancia? Como el mio no lo fue ninguno y el del solar La sebeña es matamante, de donde vinilo? Si, ahorita como niña Mentira, no viste como niña Venga no soltaste la torcha, por eso morí Vamos a ver Así que, chao, buenas noches Bueno nosotros somos noches soladas 8.31 de la mañana Uy se hizo tan rápido a la hora Si, y se hizo rápido Juraría que son las 12 de la noche ¿Hora de noche este huevo anda dormitando por ahí? ¿Yo? Si, mentira No se te ocurre decirte cosas Y hasta la proxima, bye Chao, suscribanse A ver Un saludo por el canal Para que grabe un celular ¿Que otro canal? Ah, deja de promocionar Que si nos subí de una wea Porque grabamos, yo grabo con vos Vos podrias tener tu celular ¿Vos podrias tener tu celular? Para grabarlo tu truco de cámara Y los vi en tu canal Y eso ve lo, video, pa- Ya cortemos el video, vas Que la proxima No, 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 espera, 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 mira Mira, mira, mira 10, 9, 10, 9 8, 7, 6, 5, 4 ¡No!